Música Gracias, gracias Buenas noches Que placita, que gusto Reviamos Aquí en Bajajara Ya estuve alguna vez con mucho gusto Un placer, una alegría siempre muy grande Y gracias por este amor, este cariño Por esas cosas bonitas que siempre he recibido de ustedes Desde hace mucho tiempo Yo creo que desde hace Desde que nací Si Y si es desde que nací realmente Esto hace mucho tiempo Mucho tiempo Gracias por haber venido Me gustaría hablar de muchas otras cosas En el principio de este show Pero Me gustaría hablar de espantar Y cada vez que nos encontramos Tengo ganas de decir cosas Y preguntar cosas como ¿Qué será de ti? Necesito saber ¿Qué? No